Hoy en el programa conoceremos más de la realidad de un país al que le ha tocado vivir un difícil momento en el manejo de la pandemia. Al igual que en Chile las autoridades, la ciudadanía junto a sus equipos de salud están dando una fuerte batalla contra esta enfermedad. ¿Cómo está viviendo México esta pandemia? En la voz del doctor Pepe Banderas en la siguiente entrevista. Estamos con el doctor Pepe Banderas. Él es médico internista, gastroenterólogo del hospital ABC de la clínica Lomas Altas. Un placer estar con usted, querido amigo, ahí en Ciudad de México. Muchas gracias por este contacto que tienes con nosotros hoy día. El gusto es mío. Qué placer más grande verte de vuelta, Claudio. Tanto tiempo, ¿verdad? Muchísimo tiempo, Pepe. Muchos años. Eso ya es historia de otro costal. Pero aquí estamos contentos de estar contigo. Sí. Oye, amigo, quiero que hoy día en el programa la idea es poder conocer más de la realidad de nuestros queridos amigos mexicanos. Qué está pasando en México respecto, en relación, obviamente, a lo que significa esta pandemia. De la voz de un médico que sé, y hemos hablado por teléfono, de un médico que está hoy día, que ha estado directamente ayudando, ha estado en los hospitales, ha estado haciendo turnos, ha estado trabajando también, ofreciendo tu cuota solidaria de trabajo directamente hacia los pacientes. Cuéntanos un poquito, hacer un diagnóstico general, y después quizá entren en algunos temas que son un poco más puntuales de la realidad mexicana. Mira, la realidad mexicana es muy difícil. No voy a remontar a cifras y voy a tratar de hacer esto lo menos político posible, porque no me gusta mezclar la política con la salud, aunque tristemente ahorita está totalmente enredada a las patas, como decimos nosotros, de una cosa con la otra. Pues la pandemia en realidad está fuerte, está pegando muy duro aquí en México, con una mortalidad muy elevada. En México si comparas con otros países, pero hay algo que es un arma de dos filos. Es una mortalidad muy elevada porque en realidad se hacen muy pocas pruebas en este país. Entonces, mientras menos pruebas y más muertos, pues la mortalidad se eleva. Yo creo que si de verdad se hicieran pruebas a la población general, sería una mortalidad equivalente a como sucede en otros países. Por otro lado, tenemos muchos problemas de salud en México que no son buenos para la pandemia. Estamos lleno de gente con sobrepeso, lleno de obesidad y lleno de diabetes. Y otro problema muy grande es desde el principio de la pandemia el gobierno ha sido claro. Ahí si te digo no voy a politizar, pero el mensaje del gobierno ha sido claro. No quiero decir si me han manejado bien o mal, pero el de guardar sana distancia, el de utilizar cubrebocas una vez que se generalizó utilizar cubrebocas, que en un principio no se decía. Y el problema es que los mexicanos creemos que nunca nos va a pasar nada hasta que no te pasas cerca. Exactamente. Es el problema que tenemos acá en México. Juno, pero fíjate que yo creo que es un tema bastante cultural, bastante latino, de una cultura que se maneja mucho en la cercanía, en los amigos, en los grupos, quizás hacer oídos sordos de repente a las advertencias que nos dan las personas, las autoridades. Juno empieza, fíjate, y pasó también en Chile a entender la gravedad de esto cuando ya empiezas a enterarte que el anillo, que es más cercano tuyo, de amigos, de familiares, del familiar de un amigo, ya empezó a ser tocado. Y cuando empiezas a entender eso, dices, ah, vaya, esto ya está cerca, esto no es un cuento. Exacto. Lo otro que suele pasar también es que te empiezas a dar cuenta que esto ya no era, como al principio decía, de la gente muy mayor o de la gente que tenía muchas comorbilidades, sino que esto también podía afectar a gente joven, sino que esto también podía afectar a la persona que salía a trotar el fin de semana y hacía deporte. Entonces empezamos a manejar también una variabilidad de afección del virus que de verdad no estaba escrita en ningún libro. Nadie pudo prever el comportamiento de este virus, ¿no? Se ha quejado muchísima gente del gobierno y yo les he dicho, pues sí hay cosas que creo que se pudieron haber manejado de otra manera. Yo no soy político, pero bueno. Pero el virus, como tú lo sabes, es mucho más grande que cualquier gobierno. Esto va más allá. El problema es que la ciudadanía no hagamos caso. Y como tú dices, todo mundo se infecta hasta que te toque a uno cercano, porque ahora ya dejaron de ser números y tienen nombres y apellidos. Exacto, exacto. Eso es lo que está pasando ahora, que en mi círculo diario escucho diario de gente que conozco mínimo dos. Claro. A propósito de eso, de los nombres y apellidos, hace un tiempo atrás, en un diario de mucha circulación nacional, te estoy diciendo un mes, dos meses atrás, el diario tuvo la, yo diría, la valentía de publicar en un inserto, que es una revista que viene en el diario por fin de semana, las caras de 30, no me acuerdo si eran 30 o 40 personas fallecidas por el COVID. Y cuando tú mirabas, tú veías y reconocías a la señora María, a don Pedro, con una vida, con una historia, gente de diversas edades. Y fíjate que esas cosas empezaron a impactar cuando tú ya no tenías las noticias del número de personas que estaban infectadas, el número de personas que estaban fallecidas, sino que de la persona con nombre y apellido. Y yo creo que si no tomamos conciencia desde ese punto de vista, desde eso, de verdad, estamos re complicados. Y seguimos bastante complicados, lamentablemente. Mira, te voy a explicar. Yo veo los espectros, los dos extremos, porque he estado haciendo turno, como tú dices, me uní al voluntariado de un hospital público, en donde yo me hice, hice mis especialidades ahí, y se necesitaba ayuda, entonces entré ahí a trabajar los turnos. Y es el hospital público, y también veo el hospital privado. Ambos están llenos. Ambos están llenos. Sé que en el hospital privado están ayudando al gobierno, pero digo, no vamos a politizar esto. Pero lo que es terrible es, en un turno, en una guardia, puedes llegar a ver una cantidad terrible de pacientes. Cuando estás en el triage, en urgencias, que somos dos personas, he oído de turnos en donde se reciben más de 120 personas por turno. 120. Entre dos personas recibiendo. Y entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, revisas, checas, porque aparte, como tú dices, este virus, te habíamos dicho que nada más afectaba a ciertas personas, pero también su variabilidad de síntomas es impresionante. Estoy por postear en mi Instagram un saturómetro, que es lo que te mide el oxígeno en sangre, de un paciente que llegó caminando con un oxígeno que tú no creerías real. Dirías, ¿cómo está vivo este paciente? Una vez estaba yo a las tres de la mañana y llegó un paciente. Llegó caminando, así se veía bastante normal. Y entonces los interrogas cuando digan, oiga, ¿y por qué viene? Pues es que fíjese que me ha asfaltado el aire hace dos, tres días un poco y me siento mal. Y hasta ya dije, ¿y por qué viene a las tres de la mañana? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién decide a las tres de la mañana si no se siente tan mal ir al hospital? Todavía le dije a mi compañera, a ver, ¿qué tiene? ¿Por qué a las tres? Pues llegó y tenía 70% de saturación. Dices, ¿cómo está caminando? Entonces es un virus con muchas caras. Con muchas caras porque si bien sí afecta a... No afecta, es decir, la mayoría de las personas le va a ir bien, pero a quien afecta hay gente perfectamente sana, gente que hace triatlones y de repente, no sé, si a quién le va a tocar la ruleta rusa. Podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces la situación es triste, es dura en el hospital, porque aparte se presta a muchas teorías de conspiración, de jatulas generales que he oído por todos lados, que si es China, que si es Estados Unidos, que si nos quieren poner un microchip, toda esta sarta de patrañas he oído. Pero también a la hora que entra el paciente al hospital no dejas entrar a los familiares. No sé cómo sea en Chile, pero aquí no los dejas entrar por el peligro de contagio. Entonces muchos familiares dicen, pero si mi paciente llegó caminando y ya no salió nunca. Sabemos también con este virus es que la complicación puede ser en horas. En horas de estar hablando, en unas horas estás intubado. Así de variable puede ser, fíjate, el estar, entrar caminando, Pepe, y estar conectado a un ventilador en cosa de horas, ¿no? Es terrible. Si en 12 horas son deterioro espeluznante. Ahora, Pepe, nosotros hablábamos del tema de políticas públicas, del tema de la comunicación, de educar a las personas, de hacer consciente esto, entendiendo que el ser humano es de grupo, es de salir, es de movilizarse. Y es como, es muy difícil mantener el confinamiento. Y para eso se necesita una voluntad, no solamente desde el poder político, público, desde el Estado del gobierno, ¿no? Sino que también tomar conciencia. Ese es un tema. Y el otro tema importante, y hoy día que en Chile ya estamos empezando a salir poco a poco, algunas comunas, ¿no es cierto?, del confinamiento, han circulado también muchos mensajes educativos que dicen, a ver, espere, en el fondo el que usted ahora pueda salir, estemos pasando a la fase de desconfinamiento, no significa que se acabó la pandemia. No significa. Significa que usted ahora, ¿no es cierto?, tiene, mira, fíjate, significa que usted ahora tiene disponible posiblemente una cama, si es que necesita, en la unidad de cuidado intensivo, si es que la necesita. No se acabó la pandemia. Significa que ya estamos un poco menos saturados para poder atenderlo, para que no se muera. Fíjate que ese mensaje está llegando fuerte, y ojalá que llegue cada vez más fuerte, porque esa es la realidad. En esa materia, Pepe, ¿cómo ha estado preparado México desde el punto de vista de la infraestructura para hacer frente, ¿no es cierto?, a esta hiper alta demanda que hoy día tiene el sistema? Hay una demanda muy alta. El gobierno decidió que por Estado tengamos semáforos rojos y naranjas, dependiendo de qué tanto pueda salir. Yo estoy consciente que yo no soy un economista, pero que estamos en una situación en donde se enfrenta la economía con la salud. Están los dos como toros, uno contra el otro. ¿Y a quién vas? Entiendo que el gobierno dice, pues hay que salvar al país, tiene que reactivarse la economía, pero reactivarse la economía también estás arriesgando la salud. Es una situación terrible, la entiendo perfectamente, pero aquí es donde cada uno tiene que hacerse responsable. Acabas de decir, el desconfinamiento, aquí ya empezaron a abrir cosas poco a poco, te dicen que guardes sana distancia, su sana distancia, como decimos aquí en México, la sana distancia en la utilización de cubrebocas, pero haz de cuenta que cuando dijeron, bueno, pueden empezar a salir, hubo hordas de personas que se dejaron ir como tirañas encima de un venadito lastimado. ¿Qué dices? Ya no es culpa del gobierno, si te lo están diciendo en todos los tonos y en todas las formas, y ustedes se lanzan a hacer fiestas, pues ya cada quien que se haga responsable de su salud, porque creo que la información sí está allá afuera, pero nosotros tenemos que ser conscientes, cada uno de nosotros y responsabilizarnos. Por otro lado, te voy a decir la gente que también dice es que se están infectando porque están yendo todos a todos lados. El típico caso de infección es, bueno, nos vamos a ir de fin de semana y mi hijo invitó a un amiguito, pero ese amiguito solo ha estado confinado con su familia, que solo ha estado confinado, no han salido a trabajar más que con unos amigos que también han estado confinados, y como digo, aunque una boca se cuele por ahí. Y es lo que pasa, dicen, ¿cómo es posible que me haya contagiado yo si no he visto a nadie? Entonces les digo, vamos a hacer recuento, ¿a quién viste? Bueno, ve a mi prima, pero mi prima se ha estado cuidando. ¿Y tu prima qué tanto se ha estado cuidando? Muchísimo. Bueno, pero ella nada más ve a dos amigas y cada amiga a quien ha visto. Claro, claro. Es una red tremenda para atrás y se puede contagiar. De hecho, hay contagio de personas que han recibido realmente a lo mejor un producto en un delivery o personas que fueron de compra a su mercado estando en restricción, pero fueron con su permiso a comprar y eventualmente se pueden contagiar. Es decir, el contagio lo tenemos, está a la vuelta a la esquina. Ahora, el tema, Pepe, para esto, hoy día obviamente se basa en todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Educación, confinamiento, responsabilidad, autocuidado, cuidado contigo y con el que está al otro lado. Pero claramente, a la vuelta a la esquina tenemos que llegar en algún minuto a tener la vacuna. ¿Cómo ves tú eso? El tema de que en algún minuto podamos tener ya la posibilidad de estar inmunizados con esto. Fíjate que el otro día hice un live de Instagram muy interesante con un experto en vacunas y decía, la vacuna no es la que va a salvar al mundo, la vacunación es la que va a salvar al mundo. Ahora, hay sobre todo tres vacunas muy adelantadas, de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, otro de una compañía que estaba moderna y creo que los chinos también están muy adelantados, no hagan caso en datos exactos, pero son los que están ya en fases avanzadas de estudio. Pero como le explico a todo mundo, si la aspirina fuera a salir al mercado ahora se tardaría miles de años. Ahora una vacuna tiene que pasar por muchas fases que en pandemia se han reducido, pero tenemos que esperar que sea un éxito. Ahora digamos que es un éxito, que es muy buena. Ahora hazla para 7 billones de personas y distribuíela por el mundo. Tienen una labor titánica enfrente. O sea que aunque la vacuna esté lista digamos en unos tres meses, agosto, septiembre, octubre, en octubre, de ahí a que nos llegue a nosotros, todavía falta. Y en lo que nos llegue pues va a seguir habiendo muchas bajas por esta enfermedad. Sí. Ahora se va produciendo paso a paso, poco a poco, también una inmunización de la población. Porque aquellos que se contagiaron, que lograron superar la enfermedad, dos, aquellos que hicieron la enfermedad asintomática, es decir, generaron anticuerpos y tienen anticuerpos, van generando este escudo, esta protección rebaño que decimos los médicos, ¿no es cierto? Exacto. Que está un poquito más, que está debilitada, que no está expuesta al virus, ¿no? Exacto. La inmunización del rebaño, hice justo un video en YouTube para explicarla. Pero para eso, Claudio, necesitamos que haya una infección con recuperación de mínimo un 70 a 80% de la población. Y eso, en la Ciudad de México y zonas conurbadas, estamos hablando de más de 15 millones de personas que hayan pasado por la infección. Pepe, me gustaría que nos pudieras dejar algunos consejos, algunas recomendaciones para las personas que hoy día nos siguen en Chile a través del programa Doctor en Casa y obviamente para las personas que también nos ven a nivel internacional en nuestra plataforma YouTube de un médico que es muy conocido, muy querido en México para nuestro público. Mira, te voy a decir, uno, seguirnos cuidando, mantengan distancia, usen cubrebocas si salen a la calle. Si están en espacios confinados, todos chiquitos, que eso se ha descubierto, que el virus se puede propagar más fácil ahí, usen cubrebocas allá adentro también. Lávense las manos, que también dijimos, yo ya traigo las manos como de un esqueleto prácticamente, de la lavada de manos que me pongo, pónganse crema, como dice mi dermatóloga, porque ya parezco, si me dieran la edad por las manos dirían que tengo 140 años de edad. Y sabes qué? Sobre todo, que cada quien tome las riendas de su salud y sigamos las indicaciones que nos dan. Por otro lado, lo que sí recomiendo es que todo el mundo tenga en casa un oxímetro de pulso. Un oxímetro de pulso, ¿por qué? Porque si llegas a estar infectado, hay una cosa que se llama hipoxia silenciosa. ¿Qué es esto? Que se te baje el oxígeno y tú no te estés dando cuenta. Entonces te pones esto, un saturómetro que te lee el pulso y te da tu saturación de oxígeno. Y yo ahorita te voy a decir la mía, pero si estás por abajo, en 90 o abajo, es necesario que vayas a ver un médico, aunque no tengas mayores síntomas. Y estoy en 96, o sea que estoy respirando bien, estoy oxigenando adecuadamente. Pero aquí lo tengo, espero no tenerlo que utilizar, pero tenerlo en casa. Porque una de las cosas que vemos en el hospital es que llega gente desaturada de oxígeno y dices, ¿cómo llegó caminando? No se dieron cuenta nunca. Entonces, mientras más temprano, no hay tratamiento para el virus, pero tener un tratamiento de sostén para tus pulmones, puede que te vaya mejor. Exacto. Muchísimas gracias, Pepe, por haber estado con nosotros hoy día en el programa. Qué gusto. Ayudarnos a entender más de la realidad que está viviendo México. Y somos solidarios en esto. Obviamente hay que seguir uniéndonos en el tema de la comunicación, de la educación para nuestros pacientes y para todas las personas. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo a Chile. Y volveremos a vernos. Me encantará. Mil gracias. Bye. Chao, Pepe. Gracias. Chao, Pepe. 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 Chao, Pepe.